¡Bienvenidos a su canal EJ VIA BROS! Bueno, mi hermana ya por fin lo dijo, después de 800.000 creyentes de años. Bueno, eso es un video muy especial ya que por fin extraemos el video de la semana 7. Bueno, esta vez es un video muy especial. Bueno, es un video muy especial porque estoy con mi primo, con mi primo. ¿Saludos? Bueno, también. A ver, no sé qué decir. A ver, ¿cuál va a pasar? A ver, ¿qué pasa la semana 7 en el chat? No, no, eso no porque ahí tendré que usar el chat. No, no quiero que me miren usando el chat. La otra vez sí lo usé porque era imposible pasar. Bueno, niño, niño, niño. A ver, espérense. Bueno, no lo deciden, no tengo algo personal. Bueno, mi hermano está feliz, no sé por qué, es raro. Bueno, ya les damos donde... Ya fue Halloween. Bueno, hoy estamos a 5... ¡Hoy es Halloween! No es cierto, no es cierto. Hoy estamos a 5 de noviembre. Hice una broma a mi hermano, sí, ya me dijo. Estamos en el 5 de noviembre, bueno. Aquí como lo pueden ver, le damos en opciones. No tengo el hack, no lo tengo. Un milagro. ¡Ay, ay, ay, ay! A veces me saca del juego, ¿ok? Bueno, les vamos a demostrar las cinemáticas porque, pues... Ya saben, las cinemáticas que aquí como lo vimos en el video de Sunday Night Season. Bueno, vamos a darle normal. Y si no, le pasamos un hack porque están como hack. Bueno, vamos a darle una pausa. ¡Ay, Dios! Bueno, amigos, ya estamos en el YouTube. Eh, voy a leer la cinemática. Contraten a Jesús, por favor, ya. Estoy esperando millones de años para que lo contraten. Bueno. ¡Por favor! Ya, vamos a... Está bien. Mira. Aquí estamos en el YouTube para ponerles la cinemática si no saben cómo es la historia. Y bueno, ya le vamos a dar. Déjenme... Le pongo play. No sé qué dice, pero igual... Igual vamos a darle. Bueno. Bueno, amigos, ya entramos, ya entramos. Aquí está. Se traban las canciones, ¿ok? Así que no, no... No, 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 no sé, sí. No, 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 no. Es el hack. Es por el hack. Jeje. ¿Te acuerdas la otra vez que el Mickey Mouse el rojo sonriente cuando no lo debía de estar? Ahí dijeron, era el hack, fueron los rossos. Y así yo dije su hack. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy ganando. Lo voy ganando. Lo voy ganando este... Alta-al-man-gaming. El gamer. Alta-al-man-w. Sí. Eso quiere decir que... bien estamos aquí con el cómo se dice en el youtube el escenario o sea la calle bueno bueno sigamos ya le vamos a poner play porque lo miren porque llora porque llora porque llora la pregunta de nuestra Está llorando por su papi. Sí, está llorando por su papi. Ya estamos, amigos. Listo. Es que se puso un bug. Un bug que no cantaban. Que cantaban y no salían las flechas. Ahora no van a salir. Lo que digo es que... No, que me ibas a matar con el sufrimiento real. Diles el mensaje. Sigue con su mentira, señor. Estamos a 5 de noviembre. ¿Cuándo aprende? ¿Le vamos a ganar a ti? ¿Le vamos a ganar a ti? ¿Cuándo le atina, no le atina y cuando no le atina, le atina? Si Jahre. Si le atina, es que estoy gritando porque estoy nervioso y alors. Ya cállense. Eso trato, lo que pasa es que leội... Entendió después cuando cumplió 88 mil trillones de años Arreglaste el... ¡No nos quedemos, nos callamos! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Gané, gané, gané lo grosero! Sí, espérense, la cinética Bien, amigos, aquí estamos con la cinemática final Ya será el final del video Y vaya que lo estaban esperando mucho Porque ya vimos el video ¡Suscríbanse! ¡No borró este video! Sí, suscríbanse, no queremos que lo borren Bueno, ya ¡Vamos a darle! ¿Te parece, Santi? ¿Vamos a darle? ¿Quieres que gane o pierda? ¡Gané! ¡Ok, listo, vamos! ¡Vamos! ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! ¡Grocero! ¡El Tankman! ¡Tankman! ¡Y no le digan que somos nosotros, eh! ¡Los que estamos enseñando eso! ¡Tankman, grosero! ¡Grocero! ¡Grocero! ¡No, pues ya la... ya la mataron, inshála! ¡Inshála! ¡Lol! ¡Pico! ¡No que deberías estar en la serie! ¡En el episodio 4! ¡Porque vas a trabajar en ese episodio! ¡Más que... que se matan ahora! ¡Es más! ¡A mi que más! ¡No más que no está! ¡Ya lo ven! ¡Lo mataste! ¡Mata al Tankman! ¡No, no puedo! ¡Mata al Tankman! ¡Si no sería... se le da sangriento tu... ¡Ya estamos aquí! ¡La canción final, amigos! ¡Ya se va a acabar el video! ¡Ojo! ¡Ya estamos ahí! ¡El chip confirmado! ¡El chip confirmado! ¡No, es Steve! ¡El Pico no tiene que matar al Tankman, ¿por qué? ¡No, es Steve! ¡Porque Steve! ¡Es más! ¡Es su tío! ¡Ya mataste a Girlfriend! ¡Ahora tú eres Girlfriend! ¡Te desplazaste de Girlfriend! ¡No, es Steve! ¡Ja, es el chip confirmado! ¡Ya! ¡No es cierto! ¡Ya me quedé callado! ¡Le gano! ¡Yo le voy a ganar! ¡Es más fácil que... ¡A un culo para abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Andas andando mucho! Es más, te dejaron herido. ¿Ya por qué? ¿Cómo vienes? Ya deberías tener una herida, pico. El doctor te picó, te picó, te debería haber matado al doctor Bonnie. ¿Y Bonnie dónde está? ¿Dónde está Bonnie? Tu amiga. Tu amiga que estaba. ¡No manches! ¿Cuándo te sentaste, chico? ¡Le gané! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suelta su celular! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ya se murió! ¡Bueno! ¡No! ¡Como quieran, no importa! ¡A nadie le importa! ¡Movie Legends! ¡Ganamos! ¡Muéranse! ¡Mira qué fue! ¡Está el señor! ¡Mira! ¡Está feo durmiendo! ¡Mira! ¡Voy a ponerle pausa! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. ¡Ahora sí aparezco! ¡Sí! ¡Por fin aparece! ¡Ya no se confirmó el shit! ¡Parece que era falso! ¡Sí! Bueno, ya, vámonos. Bueno, ya pues nos vemos. Hasta la próxima, amigo. ¡Mate a mi padre! ¡No, no es cierto! ¡No me digas! ¡Mate a mi padre! ¡Adiós, Pico! ¡Adiós! ¡Suerte matando a Tankman! ¡No, mate a mi padre! ¡Voy a mi madre, Pico! ¡Gracias!